Te dejo ir, te dejo ir Aunque te quiero aquí, te dejo ir Lo vi venir, lo vi venir Eras muy bueno para mí, lo vi venir Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida nos separa así La despedida, la despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío es el mismo ¿Dónde estás tú? Enciéndeme Guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame Reza que Nos volveremos a encontrar No sé de ti No sé de ti ¿Cómo te dejo dejarme? No sé de ti Sin dormir Sin sentir Más que esta lujuria doliente No sé de ti No sé de ti Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida nos separa así La despedida La despedida La despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío es el mismo ¿Dónde estás tú? Enciéndeme Enciéndeme Guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame Reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío es el mismo ¿Dónde estás tú? Enciéndeme Guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame Reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo Amor